Hemos subido 7 niveles con este mapa, que locura Hey que tal, mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador, el Walden Latina de Fortnite Recuerden que no es obligatorio pero es una gran manera de apoyar al canal Ahora si, vamos al video Pondremos este código de aquí y recuerden poner la versión 15 Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos Pero ya saben, si quieren más XP deben esperar más tiempo Una vez ya pase el tiempo, lo que vamos a hacer es irnos por aquí donde están las armas Justo aquí en la esquina, donde está esta escopeta Nos ponemos así, bailamos y nos movemos y nos va a traer aquí Vamos a esperar 10 minutos Una vez ya pase el tiempo, vamos a poner 4, 7 y 7 Ok, agarramos esto, ponemos confirmar Nos va a aparecer ahí que se desbloqueó el secreto y ponemos aquí iniciar Ok, nos empieza a dar XP FK, nos vamos a la esquina Miren, donde estamos Nos vamos a ir por aquí, donde dice exit En esta puerta de acá Vamos así, donde están estos tubos Ahí está el primer botón, presionamos y nos va a empezar a dar más XP Miren eso Ahora lo que hacemos es irnos por aquí Esta parte de aquí, al sentido contrario de donde fuimos Nos vamos a esta cosa, presionamos y nos da más XP Ahora nos vamos acá donde dice Spilex o Spilex, no sé cómo será Hay un botón justo ahí Nos da más XP, miren Ok, nos vamos por acá Nos subimos así Vean por aquí, donde está este barril Presionamos, nos da más XP Nos vamos nuevamente por aquí Hasta el fondo Ok, entonces nos vamos así Justo en esta parte amarilla del fondo Ahí, presionamos, nos da más XP Ahora lo que hacemos es irnos a esta torre de aquí La parte más alta de la torre Que sería esta de acá Llegamos, miren Así de derecha a izquierda Uno, dos, tres, cuatro Ok, nos quedamos de esta manera AFK, miren Haciendo más XP Y ahora lo que hacemos Es volver Ok, volvemos así Miren, nos vamos para acá Donde dice Donde es, donde es Acá donde dice OP items Nos vamos donde está esta Esta palmera Ahí está un botón, miren Nos trae acá Presionamos esto así Y compramos todas estas armas Ok, obviamente Si es que aún siguen consiguiendo XP como yo Si ya no tienen XP en pantalla Pues ni modo Tienen que Reiniciar el mapa y volverlo a hacer Pero miren Miren como nos da XP Solo comprando aquí Vean esto Increíble Solo comprando en estas Máquinas de aquí Nos da el XP Seguimos haciendo más Seguimos Miren que roto que está Vean Ahí está Seguimos haciendo un poquito más Ahí está 557.000 de XP Y una vez Que ya les deje dar XP Pueden reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Vean eso Hemos subido 7 niveles Con este mapa Que locura Pondremos este código de aquí Una vez de aquí Vamos a esperar De 10 a 20 minutos Ya saben Si quieren más XP Deben esperar más tiempo Una vez ya pase el tiempo Lo que vamos a hacer Es irnos por aquí Así Nos vamos a ir por esta parte de acá Y luego nos vamos A la derecha Justo en esto Como que de color Plateado No sé Vamos aquí Presionamos esto de aquí así Miren Nos comienza a dar Presionamos estos botones de aquí Que estos son botones AFK Miren eso Ahora lo que hacemos Es irnos por aquí Miren donde estamos Nos vamos a ir al lado izquierdo Del lado rojo Que sería este de acá Nos subimos así Si no se pueden subir así Se suben por acá Presionan este botón Nos acercamos aquí Presionamos esto del contador Miren Ahora sí esperamos 5 4 3 2 1 Ok Se abre esto Y vamos a interactuar Con este Este tipo de aquí Ok Presionamos así Nos va a dar más XP Miren eso Miren que bonita Volvemos al mismo lugar Aquí Miren justo aquí así Seguimos haciendo un poco más Ahora lo que hacemos Es irnos de nuevo por aquí Y vamos a irnos a la izquierda De aquí a la izquierda Presionamos esto Se va a abrir esta puerta Bueno pared De la derecha Y presionamos este botón Nos va a dar más XP Miren Ahí está Y ahora el último botón Nos vamos a ir acá a la derecha Uy Nos vamos a la parte roja Ok Nos vamos por aquí Y aquí va a haber un botón también Miren Ahí está Presionamos este botón Nos va a dar más XP Miren eso Recuerden que ya habíamos presionado El botón que estaba aquí al inicio Pero miren como nos está dando de XP Solo miren eso Aquí había un botón antes Recuerden ese Ese fue el botón que presionamos antes Aquí No sé si nos va a ayudar a algo No creo Miren como nos sigue dando XP Creo que si agarran esto Les da un poco de XP arriba Sí No es la gran cosa Honestamente Pero bueno Miren Y una vez hecho todo esto Pues reinicia el mapa Y vuelve a hacer Pondremos este código de aquí Y recuerden poner la versión 14 Una vez aquí Vamos a esperar de 10 a 20 minutos Ya saben Si quieren más XP Deben esperar un poquito más de tiempo Una vez ya pase el tiempo Vamos a irnos por aquí Así Ok Vamos así Saltamos Y nos vamos a la derecha Justo Donde está esta bóveda A la derecha Debajo de las escaleras Bailamos Y aquí vamos a encontrar un botón Presionamos este botón Y nos va a traer acá Vamos a esperar 10 minutos Una vez ya pase ese tiempo Vamos a poner 3, 2, 4 y 4 Al la bestia Miren el XP Que nos acaba de dar Ponemos confirmar Nos va a empezar a dar XP Agarramos esto Ok Nos vamos a ir acá Creo que es en este carro de aquí De hecho Si ahí está Miren En el carro rosadito Presionamos Miren Y ahora nos subimos A la pantalla que está acá Literalmente en esta esquina Así que vamos a ver Así que vamos a ver Si podemos No Tenemos que subirnos así Más tranquilamente Listo Vamos así Ahí está el botón Presionamos Miren Más XP Ahora nos bajamos Y nos vamos para acá A la cocina Ahí presionamos Nos da más XP Ok Ok Nos vamos para acá Vamos a esta esquina de acá Miren Más XP Ahora nos vamos para acá Ahora nos vamos para acá Adentro En esta casa de aquí Entramos Vamos a la cámara Que está acá Miren Y ahí sí Matamos estos Bichos Y miren El XP que nos da Solo matándolos Matando estas ranas Miren Miren esta locura Increíble Y seguimos agarrando oro Seguimos haciendo esto Miren esta locura Seguimos Vamos a matar A los pollos Miren Llegamos a los 500 mil Tienen que matar también A los pollos Porque los pollos También les da XP Ok Aprovechen Ok Miren Ahí Vean eso Lo canjeamos Miren Nos da un poco más No Rotísimo Esto de los ranas Nos da un poco más Recuerden que Si ya Nos deja de dar Es porque Llegamos al límite En el mapa Entonces Lo que les recomiendo Será reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Hemos subido Otros 7 niveles Que locura Espero les haya gustado Mucho este video Y si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no Solo nos compartan Con sus amigos Que eso me ayuda Muchísimo a seguir creciendo Seguro Santiago Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau